ya pues como cuando uno se montaba el carro y nos trabajamos más caminando que en la silla realmente entonces si quieren nos bajamos si quieren aquí nos quedamos si ya dicen ay no puede entrar no hombre eso es decir no más pata ay no ay no ay no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también creí. Sí, y yo no los cortaba porque pensaba que estaban verdes y así en la cáscara verde. ¿Cómo? ¡Bruta! No, 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 no. Yo soy un poco más inteligente que la ven. Era familia, cámara. Era familia. Hermana perdida. Hermana perdida. A ver. Miren. Es que lo que pasa es que esto de la abrutencia se parece a lo de la regla. Que dicen que cuando una mujer y otra mujer de la misma casa tiene la regla, se le pasa la misma fecha que la otra. Dicen que es una mujer. Sí. Entonces la... ¿Ah? Nunca había escuchado. Limpies aquí, miren. Limpies aquí. Limpies aquí. No. O sea que dicen que... Se le... Esperen, esperen. Lo que pasa... Como que es lengua de vaca. Le ven. Lo que... Lo que pasa es... Aquí todavía es el barragón. Más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. Entonces... Entonces con Adesina nos ha pasado la abrutencia. No, es que la Bessi me la pasó. Yo era... Yo era inteligente. Yo me junté con la Bessi. Era inteligente. ¿Inteligente? ¿Qué era? ¿Qué era? Inteligente. Ella no era inteligente. Era inteligente. Sí. Oiga, camarón. Camarón. Mire, la hueva no... Me estás rogando. Si es que antes no se me he hincado. Sí. 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 Oiga... Censei. Yo muchas veces me he hincado. Mira. Camarón, mire la hueven antes nos he vencado, porque no se me quita la palabra nunca, hasta el mismo tipo de pelo, mire, de esa vuelta, 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 mire, el mismo pelo feo, el mismo corte, el mismo corte, a acabar, hasta allá está apareciendo. Envite con Nayeli. Sí, también, también de ahí. Envidiosa, quería invitar a Nayeli, ahora a la Lacey. Es que de lo grande posible. Pues él, enana, te dijo, mira. El hacía mi abuela, las chiquitas vienen en mejores frascos y cabalos. Ah, las chiquitas, ni eso sabe de eso, qué barato. Ni la frase esa le sabe. Como vio yo un comentario, que dicen que las chiquitas son las que más se ríen. Ah, yo pensé que son chiquitas pero golosas. ¿Por qué? Porque las chiquitas vienen cuando las hormigas andan hablando. No, porque yo lo que sé es que dicen que las chiquitas tenemos atrás y adelante y eso es cierto, porque mira que morón. Es plana, te dijo, mira Daisy. ¿Cuál es la norma, como tiene que vos sos alta? Ah, no, cabalos, pero la norma tiene. Seguramente. ¿Qué tiene la norma? Acá tiene, cabalos. No, pero ella tiene un... Ella es caberuda, la norma. Es como la Recia, casi. Ella es caberuda. Ajá, ella es caberuda. Ella es caberuda. Ella es caberuda. Ella es caberuda. Ah, pues sí, yo le conté lo de la hueva. Ajá. En antes, qué? En antes, se me iba a encarvar. No, tenemos. La hueva de primero me dijo que para cuando para el cine, me dijo. Ajá. Que le dijera a usted. Y ella me dijo que para cuando el desayuno también. Sí, pero no es que andamos hambre y importante, los frijoles tienen que comer. Sí, para la dieta. Allá por la... No, no había nada bueno. ¿O quieren ir al cine entonces ahora? Vamos. Cueva, quiero ir al cine ahora. Vamos. Y de verdad, pues. Y es milagro cuando vamos. Y cuando decimos de ir, no va, pues. Yo quiero ir ahora también, mamá. Ayer, mire, ayer, como usted se juega y como yo no se inglepa, y como aquella aplicación ahora con inglés, yo poniendo los piratas del Caribe, no, me la agarraba. Es cierto, pero... De falta que me juegue en Google, Piratas del Caribe. Ah, para ver cómo se llamaba. Ah, lo que usted la buscaba en español. Ajá. Y estaba en inglés. Estaba en inglés. Hasta que fuese Pirates. Oh. Hasta ahí, ¿eh? Crees que no es bruto. Ahí son más buenas palomitas. Las palomas, va. Ahí vean, pues. Ahí vean, pues. Hola. Barrando al que ahorita diga que sí va, pero el que después se le dice, ¿no? Ah, pues. Barrando al que le caiga. Va. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Ajá. Anótenlas para que después no me encontré. Yo sí voy. Si vamos al cine. ¿Vamos al cine? Ah, sí. Vamos al cine. No me preocupes, cabrón. ¿Dónde estamos? ¿Irías al cine? ¿Irías al cine? No, sí o no, yo solo. No, sí o no, yo solo. No te voy a llegar por allá. No, no, yo no. No te voy a ir. No te voy a llegar por allá. No te voy a ir. Una que llama... Donnail algo así creo que llama. No hay de acción que no hay. Es de acción que no hay. Es de acción que no hay. Vamos a ver. Esta de mía es más que de la de rambura. Y para mí no hay mucho. Es una chistosa como. Ajá, esta me gusta mucho. Es una fiesta. Venga a la fiesta. Venga a la fiesta, venga a los de chistos. Ah, pero está bien temprano esta. pero también español está en nuestro centro a 740 nada de eso y está una que se llama líneas y el sol y el cine iría al cine 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 seguro que no se sienten calientes y hay película no más que de acción la película la pintan bonita y a la hora no sirven y hay que hacer uno pero yo creo que la película la llorona llama algo así no le haya sentido de nada las películas que para mí no hay que ver una saboreña película saboreña no tienen nada de chiste de nada o sea yo no sé cómo entran a festivales de cine a competir y no sé qué pero no sé qué tipo de cine sinceramente o quizá o quizá porque nosotros estamos tan americanizado que estamos acostumbrados a la película americana o también porque nosotros ahora hay infantil actualizado del cerebro porque la mayoría de películas salvadoreñas las ves en los naturales ajá sí la película americana es otra onda es como el video que mandó el chile mexicano ayer ah ya terminé hecho chile si quiere elegra un pedacito yo y me hace una película sí no 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 y normal como que andamos aquí entonces para ir allá tenemos que terminar aquí y vayan y aquí donde estamos aquí nos falta la delicia luego y después para ellos se viva y cuántas de ustedes porque una vez vamos a entregar la silla y después vamos por cien sí película película estaba chiva seguramente y antes ibas pero como te guste la verdad tus amigos y especializado tiene 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 sí 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 tiene es cierto de que a veces que vinimos tenía pero si le podemos dar dinero o canasta la forma a traer va a ir a ganar entonces ok es que eso tenía que haberla hecho hace un mes hija hasta ayer salen con esto porque no me dijeron para ir ahí de un solo ay dios mío cocinando la que vamos en el cocinando la que vamos no camarón sí que sigue cocinando la que vamos por la planta pregunto bueno qué tal cómo está por aquí estamos qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno este venimos aquí a visitar a su esposo porque nos contaron que necesitaba una silla de ruedas pues pues así estábamos verdad de que nos dijeron que ustedes iban a hacer este reparto así y le dije a mi nieta pues a verle si tienen buen corazón con nosotros para él verdad porque así lo podemos sacar a andar caminando así es así pero como si nada cuesta porque él ya no puede andar caminando ya ha tenido silla rueda él no, él no nunca ha tenido silla rueda nunca, ok él nunca ha tenido así es que pues estamos esperando la bendición así es pues ya llegó la bendición mire parte de los escritores del sabor 4k así que le vamos a dejar la silla de ruedas está armada a las hormigas milagre conoce un químico pasa por ahí pasa por ahí pasa por ahí pasa por ahí si pasa vaya entonces aquí viene la silla rueda vaya pues les agradezco verdad la amabilidad que ha tenido verdad para él sí sí para poderlo andarlo ahí paseando sí sí ya le sirven un poquito más para andarlo sacando sacando él pues se queda mudo porque en verdad no puede como que está apretado de la garganta ok él no puede platicar sí 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 por eso es que él no platica yo le digo yo si algún día viene a hacer el esfuerzo de hablar le digo no puede no puede aunque quiera sí sí así me dice yo no puedo qué me dice nada pero nada salió verdad sí ya está aquí la suerte de él aquí está ya la sillita mira yo le estoy ella no camina no nosotros la andamos cargando aquí nos cuesta para andar o pasando para allá verdad la que me ayuda es mi hija mi hijo y en vez así las nietas que las tengo de la mano yo les tengo que gritar para que me ayuden porque yo ya no puedo tampoco yo ya me he escapado a caer con él y entonces ahora la verdad pues pero usted no tiene dificultad para caminar yo para ir a la iglesia, por ahí tengo mis palos que agarro para la iglesia si, ok ya trajeron uno, también le van a dar ah, ok, ok, pues aquí está ya, le vamos a dejar un bordón también para usted, para que se ayude ahí cuando vaya a la iglesia vaya, ay Dios le bendiga, verdad, que Dios tenga misericordia con ustedes bueno, muchas gracias sí, porque les agradezco el favor que han hecho por nosotros bueno porque, en verdad, esta es una bendición de Dios, verdad sí, así es y esto es una bendición de Dios que se espera yo no esperaba esta suerte ahorita, pero Dios la preparó así es estamos aquí a, ay Dios le bendiga a todos los que se han propuesto bueno, bueno, muchas gracias entonces, con permiso va pues, ay que les vaya bien bueno, gracias gracias va pues, gracias ay Dios le bendiga gracias gracias yo voy a quitar el saborcito yo la suspire la inhalé y casi me metí a toda la nariz a donde la flor y ahorita a donde a ella y no le van a llevar dinero a ella a ella sí, como no, yo creo que sí hay que dejarle a ella vamos a otro otro ah, no, dinero, digo yo porque si ella tiene el niño niña, ¿eh? comparando el pelo, o sea que ya, ¿por qué lo ha maltratado, o sea? ya estuvo el cañero ya estuvo el cañero, ya estuvo el cañero ya estuvo el cañero no, estaba, estaba así, mira estaba así, dice ey, dice el mío es natural nomás que me lo jodieron, dice y este parece el cole de caballo decía no, es que quizás estaba con porque como ya le dijeron que eso es mi mamá no, antes que después lo estoy ¿será que es mi mamá? o sea, lo sé, no, ella así como está hoy en día y vos te lo pintaste o te lo echaron nada más de oisógeno o que hago así nada solo hay dos colorados, hombre mire pues lo que pasa es que me chavo de mi marido de perdido y todo así como la gente de Bayonca ajá este pelo que anda la ve así o sea, de caballo puede haber sido sí, 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 sí o de burro o de burro de burro de burro qué tal cómo ha seguido la muchacha hola hola vos le caías bien antes va no, la Jessica ajá es que yo como pero con usted lloraba no, no, no a mí siempre me ha querido hola mire pues me quiere este le podemos dejar un dinero para la niña vaya, déjale 100 dólares por favor hueva esto es de parte de los sectores de sabor 4K tiene silla ya la niña, ¿verdad? sí ok vaya, entonces le vamos a dejar dinero ya que tiene la sillita ¿cómo es que ella, María? Angelia Angelia ¿cuántos años tiene ya? 11 años 11 está grande hola 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 bueno aquí está gracias a los sectores gracias bueno a todos a los sectores y a ustedes también porque acotaron de ella también sí, muchas gracias no me lo esperaba es un milagro de Dios sí deseándole bendiciones a todos ustedes que Dios les ayude a seguir adelante y que les dé fuerza y que les dé fuerza para seguir ayudando a personas así muchas gracias gracias a todos a usted se le hizo una ayuda a Ana B parece que la luz o qué se fue que él le puso la luz y el agua la luz y el agua ok ok bueno, entonces tal vez los suscriptores algunos de los que tienen más tiempo ver los videos se acuerdan de de ella de Angie adiós 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 ella está diciendo a ver a quién a quién a todos hola hola a que los veas hola con nano salud 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 bueno, con permiso bueno, gracias 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 ahora vamos para el cebillo creo yo si no me equivoco hipóquitos 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 pues la hipóquitos te dijeron ¿por qué te dicen la verdad? no, ella no dice pues ella no dice no, mire Jenny para el cebillo déjame pues